Bueno chicos, cuéntenme qué es este concierto del mundo. Bueno, es un concierto que se va a realizar este 27 de septiembre, en el cual vamos a tocar muchos estilos, mucha variedad de instrumentos, de voces, de canciones también, y eso. Bueno, profe, contame más o menos de qué se trata este concierto, si es parte de un cierre de lo que se hizo durante el año. Bien, este concierto en realidad es como una finalidad que nosotros le damos a lo que venimos trabajando durante todo este año, y por ahí la gente piensa que va a ir a ver una muestra de un colegio, y en realidad no, va a ir a escuchar un concierto de chicos que hace tiempo que están tocando los instrumentos, que se han perfeccionado, y bueno, hay muchas sorpresas para el público, hay instrumentos de otros lugares, que por eso por ahí también están denominados en el mundo, porque estos estilos que son diferentes por ahí provienen de China, de Colombia, también nacional, así que la gente se va a, creo yo, a deleitar como nosotros lo hacemos, porque disfrutamos de esa nación. Ustedes tienen un proyecto de armar una orquesta, ¿no es cierto? Sí, nosotros hacemos, en el turno tarde, hacemos una orquesta que ya hace varios años que viene funcionando, y bueno, también va a ser una muestra de ese proyecto, donde los chicos en realidad eligen asistir, que es obligatorio, y bueno, también van a escuchar muchas cosas bonitas. Muy bien. ¿Y cuándo es? Sería el viernes 27 a las 20.30 en el Teatro Roma. Bueno.